No hace falta que me mides No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado de amor No hace falta que te quedes No hace falta que te insista No hace falta que te llore Y si nos veremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado de amor No hace falta que soñemos Que es mentira y que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que te mintas No hace falta que lo pidas No hace falta que te extrañes Si te encontraré Si te encontraré algún día No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado de amor No hace falta que soñemos 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 No se ríva, no hace falta de sí que me quiero morir a tu lado de amor de amor de amor